Valle Escondido Resort Golf & Spa, rodeado del exclusivo clima de boquete, te espera. Disfruta de una experiencia completa de relajación creada para estimular todos tus sentidos. Vive momentos inolvidables. Relájese en todas nuestras cómodas áreas e instalaciones. Bienvenidos al paraíso. Valle Escondido Resort Golf & Spa, 720-2454. Gracias por ver el video.